Rumores que llegarán, emociones para olvidar Cuando se lo dan, no se lo dan, no se lo dan, no se ven que nunca se empujeran No tengo la duda que va a ser Porque yo busco lo que no tengo, y tengo lo que no busco, porque yo, sin ti yo soy feliz Porque yo busco lo que no tengo, y tengo lo que no busco, porque yo, sin ti yo soy feliz El río se da mañana por no llorar, subo la calle por no bajar, retiro el río y me sé dar No tengo la misma que no sigo muy bien, tengo los ojos sin pesca, mirando al cielo sin amor Yo busco lo que no tengo, y tengo lo que no busco, porque yo, sin ti yo soy feliz Yo busco lo que no tengo, y tengo lo que no busco, porque yo, sin ti yo soy feliz Y si lo pongo a buscar, yo no me enrejo por nada, y tú no quieres venir, pero estás loco por mí y tú no quieres venir pero estás loca por mí y tú no quieres ven ¡Y tú no quieres ven! ¡Tienes que vayan! ¡Gracias!